Vamos a continuar amigos, vamos a continuar con esta noticia, dice El anuncio de Fijó de que habrá cambios en el PP desata los nervios en la cúpula Alberto Núñez Fijó había logrado calmar las aguas dentro de su partido con sus intervenciones en el debate de investidura pero las ha vuelto a resolver al confirmar lo que algunos medios de comunicación habían empezado a publicar la semana pasada que hará cambios en la cúpula del PP una vez que Pedro Sánchez revalide su cargo del presidente una continuidad en la muncula que los conservadores dan por hecho Sin embargo Fijó no tiene claro continuar con determinados elementos de la actual dirección Se prevén cambios en la Secretaría General y además se prevén cambios también en determinadas portavocías después del desastre de las elecciones del 23J En definitiva amigos, ¿qué es lo que pretende Fijó? Pues se prepara para dos cosas Primero, para unas posibles elecciones y también por si tiene que ir a lo que se llama a la oposición y eso hace que la situación requiera de auténticos guerreros Por eso ya está pensando en antiguos guerreros que trabajaban ya con el señor Alnar Pero mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos amigos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues que la situación para el Partido Popular se está poniendo pues un poco cada vez más de cara No se esperaba al Partido Popular que Sánchez tuviera tantos problemas Que Sánchez pues se estuviera levantando tantos pequeños enanos que le están creciendo Y en definitiva amigos puede haber nuevas elecciones Para hablar de este tema tenemos a Esperanza Aguirre Buenas noches doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Un placer Doña Esperanza, ¿cómo ve usted la situación que estamos viviendo en estos instantes desde el punto de vista de la investidura? Vemos que el Partido Socialista ya no quiere hablar de amnistía en el Senado Que Sánchez ha mandado a todo el mundo callarse Y que Puigdemont cada vez le complica más la situación a Sánchez con más peticiones Como que tiene que presentar el Partido Socialista Obrero Español Pues la ley de amnistía en el Congreso Que sería una auténtica humillación para él, ¿no? No se haga usted ilusiones Sánchez tiene todo pactado Va a presentar, como es un gobierno en funciones No puede hacer proyectos de ley Lo presenta como proposición de ley Y se lo firman sus socios Empezando por Bildu Que no le ha puesto ninguna condición Y continuando por sumar No se preocupe que lo va a presentar No le quepa la menor duda Pero dentro de Junts Hay, digamos, una parte más radical Que no ve con buenos ojos Esa investidura del señor Sánchez Que incluso podría crear un Segregar una parte del partido, ¿no? Yo creo que ni Junts Ni Esquerra Ni, por supuesto, Bildu Ni el PNV No hay ninguno Que piense que puede encontrar A un presidente Dispuesto a darles Todo lo que piden Aunque sea a costa De los fundamentos De la nación española Que está fundamentada En su indisoluble unidad Pues este señor Está dispuesto a darse Y no van a encontrar otro mejor Y por tanto le van a votar No le quepa a usted La menor duda Doña Esperanza Por otro lado Vemos que el Partido Popular Quiere prepararse también Para esa situación Que usted está hablando Para ir a la oposición Y prepara cambios Cambios para, digamos, fortalecerse ¿Necesita cambios el Partido Popular Para una posición dura A un Sánchez Que va a estar fuera de la ley? Pues yo creo que sí Lo ha dicho el presidente Que va a hacer cambios Y bueno, creo que sí Porque los nombramientos Que ha hecho él mismo Ha dicho que los portavoces Tanto en el Senado Como en el Congreso Eran provisionales Y yo, en fin Creo que sí Tiene que hacer cambios Por otro lado Hoy se ha presentado La manifestación Del 29 de octubre Donde ha estado Denaes Y también Paré Yo he estado Hasta usted también allí Paré Punto en Paré Que se llama, ¿no? Pie Pie en Paré En esa manifestación Que ustedes también apoyan Con pie en Paré Sería el 29 de octubre A las 12 en Colón Una manifestación Que sería muy necesaria Para intentar parar Y nunca mejor dicho Pues la destrucción Del Estado de Derecho En este país Exactamente Mire usted Lo que de verdad Les molesta Sobre todo A Sánchez y compañía Un señor Que no puede salir a la calle Como Sánchez Porque tendrá muchos votos Según dice Tezanos Pero la verdad Es que no puede salir a la calle Y lo que más Le puede molestar Son las manifestaciones Y las concentraciones Que bueno La de Barcelona Ha sido un grandísimo éxito Y yo creo Que la de Colón Tiene que ser Aún Y por lo tanto Desde aquí Lo que hacemos Es convocar A todos los españoles Madrileños Por supuesto A los de otras provincias Lugares de España Que vengan Y yo es que defiendo Que Colón Es el lugar adecuado Porque El único éxito Que mi opinión Tuvo A centro-derecha En legislatura pasada El único Fue la manifestación De Colón Que nos permitió Que quitaran Gracias a ella Se quitó Al relator internacional Que habían dicho Que iban a poner En esta mesa En la que se sentaban De igual a igual Cataluña Y la prueba De que fue un exitazo Es como Lo han estigmatizado Como lo han denostado Llamando la foto De Colón Como si fuera La foto De un gran crimen Estábamos asesinando Alguien Estaba Ciudadanos Que la había convocado El PP Vox Foro Asturias El Par Coalición Canaria Estaba ¿Quién más estaba? Pues todos los Ah, Unión del Pueblo Navarro Todos Estábamos todos Los que no estamos De acuerdo Con acabar Con la indisoluble unidad De la nación española Dice la Constitución Doña Esperanza Quería preguntarle También por la actualidad Internacional Y por ese ataque De la señora Belarra A Israel Diciendo que es un país Genocida Y que España Tiene que retirar El embajador De Y la relación Y romper Relaciones diplomáticas Con Israel ¿Qué opina usted? Pues opino Que pasan unas cosas Rarísimas La embajada de Israel Ha hecho una nota Protestando Por esas declaraciones De una ministra Porque tenga usted En cuenta Que el Consejo de Ministros Es un órgano Colegiado Lo que dice una ministra Representa al gobierno Y el señor presidente Sánchez La tenía que cesar O ella Rectificar Ninguna de las dos cosas Ha sucedido Ya que Sánchez Lo tiene muy fácil Porque con decirles A los de Podemos Oye Mandarme otro Ministro Que no tengo más remedio Que cesar a esta Pero no Él Está aterrado De que los cinco votos De Podemos No le vayan a él Y entonces resulta Que es un problema Porque Estas barbaridades Que Jamás Ha dicho El señor ¿Cómo se llama? El secretario general Del Partido Comunista España El señor Santiago Ese Santiago Ha dicho que jamás Que bueno Que no es una organización Terrorista Que eso Les llaman Pero también lo ha dicho Íñigo Rejón No No le llaman terrorista Jamás Que fíjese usted Lo que hizo La masacre En un festival De música En el que aparecieron Los asesinos Con toda clase De armas Y aparecían Algunos de ellos En parapente Diciendo Que los que estaban Asistiendo Al festival Se creían Que era parte Del atractivo De la organización Que era mandar Los parapentes Y aparecían Estos parapentes Los asesinaban A las chicas Las violaban Bueno Un horror Pues doña Esperanza Aguirre Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo rojo Reciba un gran abrazo Gracias a ustedes Buenas noches Buenas noches Gracias mucho